Cada día pienso en ti Pienso un poco más en ti Despedazo mi razón Se destruye algo de mí Cada día pienso en ti Pienso un poco más en ti Cada día pienso en ti Pienso un poco más en ti Cada vez que sale el sol Busco en algo el valor Para continuar así Y te veo así no te toque Rezo por ti cada noche Amanece y pienso en ti Y retumba en mis oídos El tic-tac de los relojes Y sigo pensando en ti Y sigo pensando en ti Y sigo pensando Gracias por ver el video